Hola, ¿qué tal Olivia? Hoy en la Corte Federal de Brooklyn, un testigo del gobierno estadounidense aseguró que Joaquín El Chapo Guzmán sobornó con 100 millones de dólares al expresidente Enrique Peña Nieto. El narcotraficante colombiano Alexi Fuentes dijo que el supuesto soborno tuvo lugar en octubre de 2012, después que Peña Nieto fuera electo, pero antes de asumir su cargo en diciembre de ese año. El dinero, dice, fue entregado por una mujer llamada con Madre María en la Ciudad de México. El hombre de confianza del Chapo habló por primera vez sobre los sobornos cuando comenzó a cooperar con las autoridades estadounidenses en el 2016 tras declararse culpable de cargos de narcotráfico. Si Fuentes dijo que Peña Nieto había solicitado 250 millones de dólares, pero el Chapo ofreció menos de la mitad al ser interrogado por el abogado al frente de la defensa de Guzmán, Jeffrey Littman, un portavoz de Peña Nieto quien concluyó su cargo a finales del 2018 ha dicho que en el pasado que eso es falso. Cabe mencionar que durante el inicio del juicio varios testigos dijeron que el cártel de Sinaloa sobornó a presidentes militares, a la PGR y hasta la Interpol. Incluso el abogado Littman fue amonestado por el juez Brian Cogan después de asegurar que Ismael Elmayo Zambada, el verdadero líder del cártel de Sinaloa, pagó sobornos a Peña Nieto y a su antecesor Felipe Calderón, algo que ambos negaron. Uno de los reporteros en la corte, Keegan Hamilton, señaló en su cuenta de Twitter que el abogado también consiguió que si Fuentes admitiera que ha mentido durante años, incluso a sus propios familiares. Littman le preguntó si acaso el Chapo era la única persona sobre la cual nunca antes ha mentido, a lo que respondió, eso es correcto. Si Fuentes, quien trabajó durante cinco años para el líder del cártel de Sinaloa como secretario llegó a ser su mano derecha e izquierda, ofreció ayer detalles en el tribunal de cuando vivieron en las montañas del noroeste de México y se escondieron de las autoridades mexicanas en cabañas. El testigo también reveló sobre las visitas que le hacía su esposa Emma Coronel a Ispuro y cómo complacía sus gustos cocinándole enchiladas suizas. El interrogatorio a si Fuentes continúa mañana miércoles. Olivia, regreso contigo a México.